¿Qué es el Rugby 7, a diferencia de Rugby 15, que es el que están habituados a ver? Se juega en la misma cancha, en vez de tener 15 jugadores, tiene 7 jugadores y los tiempos, en vez de ser de 40 minutos, son de 7 minutos cada tiempo. Es muy corto, pero muy intenso. La cancha es muy grande, solamente para 7 jugadores cada lado. Hay mucho espacio, entonces los jugadores tienen que estar muy activos, no tienen momento como para decir, bueno, ahora descanso y el otro hace mi trabajo, como puede pasar en el Rugby de 15. Entonces, la verdad que los 7 minutos que parecen muy poco, termina siendo hasta más exigente que un partido de 15, de 40 minutos cada tiempo. El try es la manera de marcar puntos durante un partido, que lo conseguimos ejerciendo presión sobre la pelota, pasando la línea de try, que se encuentra abajo de los palos. Luego del try tenemos una posibilidad de sumar dos puntos más, mediante una conversión, que es una patada de sobrepique, que se hace a la altura de donde se asentó el try, teniendo que pasar la pelota entre medio de los palos, o las H sumando dos puntos más, y 7 en total. En el penal tengo la posibilidad de patear la pelota afuera de la cancha, obteniendo terreno, o también tengo la posibilidad de escoger patearla hacia los palos. Si la pelota, una vez ejecutada la patada, pasa entre medio de las H, sumo tres puntos en esta ocasión. Existen las posiciones de forwards, en vez de haber ocho como el Rugby de 15, hay solamente tres jugadores, y en vez de haber siete de tres cuartos o backs, solamente hay cuatro de tres cuartos o backs en el 7. En el Rugby de 7, a diferencia del Rugby de 15, se buscan jugadores más ágiles, más livianos, más rápidos, entonces por lo normal se juega mucho más con los tres cuartos de Rugby de 15. Siempre hay algún forward, que sea hábil o sea rápido, pero mayormente se forma por jugadores de tres cuartos. Se juega corriendo para adelante y pasando la pelota hacia atrás. Todo el tiempo dependo de que alguien esté atrás mío apoyándome. No puedo estar adelante de la pelota en ningún momento, como en otros deportes podemos ver. Como los pases son para atrás, cuando la pelota se cae para adelante, hay una infracción que se llama no com, y es sancionada con un scrum. En el caso del 7, en el scrum, participan tres jugadores de cada lado, donde la pelota se vuelve a disputar. Cuando la pelota sale del campo de juego, se va a re-sentar nuevamente por medio de un line-out, donde el equipo que tira la pelota da la cantidad de jugadores que pueden participar, y hay una nueva disputa por ella. ¡Gracias!